El secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, aseguró que gracias al intercambio de información y estrategias a nivel mundial, se han logrado avances en la evaluación de riesgos de pandemias, enfermedades emergentes, así como de amenazas de terrorismo biológico. Esto nos permitió identificar que todos los países coincidimos en que los planes de preparación y respuesta son muy valiosos para nuestras acciones y que debemos de continuar. En el marco de la onceava reunión de la Iniciativa Global de Seguridad y Salud, informó que tras la pandemia de influenza H1N1, las lecciones aprendidas son comunes en todos los países y mostró su interés en el impacto a la salud por el cambio climático. Lo que consideramos fundamental es posicionar el tema de salud y cambio climático mostrando evidencias de lo que el cambio climático ha impactado en salud. Evidentemente en esto todavía falta construir mucho. Afirmó que enfermedades como el dengue están asociadas al cambio climático y en el caso de México se ha logrado reducir el número de casos en 50% gracias a la vigilancia epidemiológica y campañas de salud contra el mosquito. Tiene una perspectiva a corto plazo, 2014 estoy hablando, de la existencia de una vacuna que en un momento dado podría resolver prácticamente el problema del dengue. Para México al día, Jacqueline López Arate.